¿Te acuerdas de cuando eras pequeño? ¿Te reconoces? Muy probablemente habrás cambiado, pero sigues siendo el mismo. Vamos al uno, a la unidad, al discernimiento, el ser. El conocimiento hay que reconocerlo, volver a él, es elemental y se llega a través de cierta literalidad. Esto quiere decir que si miras el agua, si miras el fuego, el aire o la tierra, literalmente reconoces el logos universal, reconoces el ser, que eventualmente ha tomado esa forma. La función tot reconoce cualquier forma y así se simplifica muchísimo todo. En lugar de perdernos en lo múltiple, nos encontramos en la unicidad. Siempre se reproduce el mismo patrón. Es el viaje del héroe, que habla Joseph Campbell en El monomito, el héroe de las mil caras. Siempre es el mismo viaje. Siempre se trata de reconocer. Reconocer es darse cuenta. Reconocer lo que ya sabes. Reconocer el conocimiento. Reconocer de dónde vienes. De dónde viene todo. Reconocer esa parte esencial. Reconocer lo que es. Reconocer. 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 Gracias.